Oye mami, tú me vuelves loco si lo mueves así Y cuando lo mueves quiero repetir Quiero que me des de ese fuego, fuego, fuego Lenny, ja, con Méndez Oye papi, tú te vuelves loco si lo muevo así Y cuando lo muevo quiere repetir Quiere que te de mi fuego, fuego, fuego Si tú quieres lo hacemos, cuando quieras nos vemos En la habitación, si tú quieres prendelo Prendelo, prendelo, prende que quiero Quiero que te de ese fuego, fuego, fuego La calle hoy está caliente Y tú me miras de frente Quiere jugar con mi mente Vas a tener que envolverte, yeah, yeah Oye mami, tú me vuelves loco si lo mueves así Y cuando lo mueves quiero repetir Quiero que me des de ese fuego, fuego, fuego Oye papi, tú te vuelves loco si lo muevo así Y cuando lo muevo quiere repetir Quiere que te de mi fuego, fuego, fuego Quiere que te bailes, vamos a hacerlo de una vez Quiere que te pegue duro contra la pared Que lo mueva pa' arriba y pa' abajo Solo como una mami lo sabe hacer Sé que te gusta el cático Sé que puedes darme todo lo que pido Ya no quiero amor, yo le piche a cúspido Quiero que te de ese fuego, fuego, fuego La calle hoy está caliente Y tú me miras de frente Quiere jugar con mi mente Vas a tener que envolverte, yeah Oye mami, tú me vuelves loco si lo mueves así Y cuando lo mueves quiero repetir Quiero que me des de ese fuego, fuego, fuego Oye papi, tú te vuelves loco si lo muevo así Y cuando lo muevo quiere repetir Quiere que te de mi fuego, fuego, fuego Quiere que te bailes, si tú quieres lo hacemos Quiere que te pegue duro contra la pared Oye papi, tú te vuelves loco si lo muevo así Y cuando lo muevo quiere repetir Quiere que te de mi fuego, fuego, fuego Lely Rodríguez, ay, 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 ay Dímelo que el rebelde La vieja y la nueve, pues la pinto le dejó No me abrigo Fuego Y esto es pa' que prenda, pa' que prenda con fuego Y esto es pa' que prenda, pa' que prenda con fuego Y esto es pa' que prenda, pa' que prenda con fuego Y dale Lenny que ya está yo en los juegos Tú sabes, prendes Hay mami Woo